Hola a todos, mi nombre es Katerin Tobar, yo soy de Cielos Panails y el día de hoy les traigo un diseño de diente de león en sombras. Para eso vamos a necesitar una base color blanco y un brillo tornasol. Aquí previamente ya teníamos la uñita preparada, le hicimos el manicure, aplicamos la base y ahora vamos a proceder a aplicar el color. Este diseño tomó fuerza, el diseño de las sombras tomó fuerza más o menos desde el año 2012. Se empezaron a implementar las secuencias que empezaba en una uña y finalizaba en el último dedo de la mano. Hay maneras muy versátiles de trabajarlas, no solamente con el fondo blanco, se puede hacer con difuminado, con degradé, de pronto en tonitos pastel. Hoy vamos a utilizar el tono blanco. Hay muchas maneras de hacer secuencias, hay quienes realizan paisajes, vitrales, arte brito, y muchas que han venido tomando fuerza últimamente. El blanco es un color de aplicar con mucho cuidado, entonces para que no se nos vaya a untar todo el dedo, vamos a tomar empezando por la mitad y después los laterales. Eso nos ayuda a evitar de pronto un poco que hagamos esto, que es untar el dedo y después es súper complicado retirarlo. Igual que cuando aplicamos los tonos rojos. Es un diseño que se presta mucho para las uñas cortas, las va a hacer ver bonitas, arregladas, así no las tengamos muy muy largas. Porque a veces muchas de ustedes dicen, no, es que yo no me decoro las uñas cuando las tengo cortas, porque nada se ve bonito. Y hay muchos diseños que se ven muy lindos en las uñitas corticas. Solamente hay que tener un poquito de imaginación Es importante cubrir toda la uñita porque como vamos a utilizar un brillo tornasol, vamos a aplicar solo una capa de blanco. El blanco tiende a quedar muy grueso, entonces por eso vamos a manejar el contraste con el tornasol. Además que le va a dar un toque muy femenino y muy bonito. Eso. Cuando las uñas están un poco más largas Podemos manejar variedad de tonos Cuando están larguitas pues se puede hacer un difuminado Se pueden utilizar hasta 3, 4 colores Pero pues como la modelo tiene las uñas bien corticas Entonces le vamos a poner el toque con el brillo tornasol No le va a robar protagonismo a nuestro diseño Sino más bien le va a dar un toque diferente Es importante aplicarlo bien también desde el centro Que cubra toda nuestra uña Para este diseño es importante tener un buen pincel A veces de pronto hemos ido a algunos sitios en donde nos hacen la decoración Con el mismo pincel que trae el esmalte Pero entonces este pincel tiende a doblarse mucho A engrosar mucho El punterito para dibujar Entonces este en especial necesita tener Un pincel muy fino Un liner muy muy fino Yo tengo uno acá Este Que la punta es bien 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 delgadita Entonces vamos a tomar Nuestro color negro Como es un diente de león Que se supone que alguien ha soplado Entonces Han visto que cuando soplamos el diente de león Todas las hojitas hacen para todos los lugares Entonces la idea es que acá pase lo mismo En esta uña Vamos a hacer La línea principal Que es el tallo Bueno Vamos a colocar aquí La línea Y vamos a hacer El detalle Que va así en las puntitas Listo La idea es poner Dos o tres por uñita Igual como es una uña tan corta No podemos llenarlo de De hojitas de diente de león Porque pues no se va a ver muy bien Quedaría muy muy recargada Ahora El grande El principal Vamos a hacer Unas curvitas En las puntas De las líneas que ya sacamos Y Vamos a repetir el proceso Por todas las Sacamos unas más larguitas Unas más corticas Dependiendo de Del tamaño de la uña Las secuencias Se pueden trabajar Con muchos temas Los más comunes Y creo que es Los que de pronto Ustedes más ven Son las palmeras Entonces hacen un Un fondo Difuminado De pronto Con tonos Naranjas Rosas Azules Y hacen unas palmeritas Haciendo la ilusión De que es La sombra Que da el sol En la playa Pero entonces Para no hacer Lo mismo Que vemos siempre Entonces vamos A cambiar un poco Eso Ahí ya va tomando La forma Para esas líneas Están delgaditas Por eso Insisto en que Es muy importante Un pincel Con una punta Bien delgadita Porque nos va a permitir Realizar Ahora Acá vamos a hacer Otro Pero entonces Ya no va a estar Tan tupidito Sino va a estar Más Más vacío Porque se supone Que es el que Está deshojadito Entonces Sacamos Poquitas punticas Les decía Que hay personas Que hacen esto Con Los pinceles Que vienen En los esmaltes Pero entonces Son pinceles Que tienden A moverse Para todo lado Entonces Por eso Es importante Tener un liner Para hacer esto Y en las otras uñas Vamos a hacer De a uno o dos Como ya les había Mencionado Para que no quede Tan recargado Que no se nos vaya A ver mal La uñita Una uña corta Se puede decorar Pero hay que saber Cómo hacerlo No se nos vaya No se voy a ver De a uno o No se va No se va No se va En el centro del diente de león vamos a poner nuestro toque brillante, para que no se vea tan oscurito. Igual eso le va a dar el toque más bonito. En los que hicimos más grandecitos también y contrasta muy bien con el fondo que utilizamos. Acá igualmente vamos a empezar con el tallo y vamos a ir sacando las ramitas. Sacamos las ramitas y el detallito de arriba es lo que nos da el acercamiento a lo más real que se puede de un diente de león. ¡Gracias! Porque hay uñitas que son de muy poco espacio, entonces no se va a ver muy bien. Y no todas las personas tienen el mismo tipo de uñas. Hay quienes les facilita más hacer muchos diseños un poco más grandes, pero también debemos acostumbrarnos a trabajar en estas uñas pequeñitas que son las que más nos gustan decorar. Como pueden ver el pincel no se me ha movido para ningún lado, no ha empezado a bailarme para aquí, para allá. Porque precisamente está diseñado para este tipo de decoraciones. Agregamos un toque brillante y listo. Aplicamos un brillo de muy buena calidad que nos ayude a mantener el diseño, que no se nos vaya a levantar el esmalte, nos dé mucho más brillo por más tiempo. Con mucho cuidado. No aplicarlo con mucha fuerza sobre el negro porque a veces se nos corre. Entonces, lo ideal es hacer un barrido rápido a la hora de aplicar el brillo. Cosa que no nos esforcemos mucho nuestro diseño y al final lo dañemos aplicando el brillo. Nuestro brillo hace que los visos tengan mejor aspecto. Los resalta más. Y aún así no pierde el protagonismo nuestra secuencia del diente de León. Eso fue todo por hoy, recuerden que mi nombre es Katherine Tobar. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Cielo Spa Nails en Instagram. En Facebook me encuentran como Cielo Spa Nails. Atenderé todas sus dudas, todas sus inquietudes en el Whatsapp 320 430 98 23. Espero que les haya gustado mucho el diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!